Pues no amigos, el mundo no se acaba. Aquí tenéis el Prat en directo, un fallo informático de Microsoft y la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike han provocado un caos en el transporte del mundo. Bueno, ¿de qué va este tema? Pues básicamente este tema va de actualizaciones que salen mal. CrowdStrike es una empresa de seguridad que detectó el hackeo de Sony y el hackeo al Partido Demócrata en las elecciones de 2015. Está creada por un ex CTO de McAfee y es una plataforma que funciona con la nube de Microsoft, Microsoft Azure, que es la nube de Microsoft. ¿Qué ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido es que Azure no sabía que había esa actualización y ha bloqueado esa actualización de seguridad provocando pantallazos azules. La solución es muy sencilla. La solución es iniciar en modo seguro y borrar un fichero .sys, un fichero del sistema. Y mientras tanto me imagino que los ejecutivos de CrowdStrike y los pobres empleados estarán como locos. Pantallas azules, CrowdStrike lo lamenta profundamente, pero es que está ocurriendo en todo el mundo. Si nos metemos en la BBC, veremos aeropuertos londinenses saturados. Aquí tenéis, creo que este era el de Hamburgo, el de Hamburgo. La sanidad, o sea, me imagino que hay grandes sistemas que estén en Azure. Una reunión de emergencia en el Reino Unido por el impacto, cancelaciones, Málaga, Sevilla. Aquí hay gente que dice que lleva 40 minutos esperando. Bueno, referencias al cine y a las caídas informáticas que hay. Aquí en Chatacap explican un poco lo que hace CrowdStrike a nivel de seguridad. Empresa de seguridad que trabaja con la nube, con Azure, y es un sistema de protección de Windows. Atención pregunta, ¿no debería tener Windows su propia seguridad, ya que los clientes de Windows deberían de estar seguros? Bueno, aquí es cuando salen los memes de Internet de los linuxeros aprovechando para hacer sangre. Y, bueno, lo que dice aquí, ¿no? Lo dice aquí nuestra... Dice, Azure no reconoció esta actualización y ha provocado la aparición de pantallazos azules. Lo que dicen es que la forma de solucionarlo es muy sencilla. Y esto lo ha publicado, pues esto creo que lo ha provocado un usuario de Reddit. Primero, inicia Windows en modo seguro. Segundo, accede a la carpeta de CrowdStrike. Tercero, borra el fichero .sys. Cuarto, reinicia. ¡Hala! Arreglado. ¿Cuánto se tarda en hacer esto? Claro, va que hay que hacerlo manualmente. Hay que hacerlo manualmente. Pues un fichero de la carpeta System32, que seguro que ese fichero .sys se está ejecutando y no se puede bloquear. O, bueno, o tienes un pantallazo azul y aquello está bloqueado. Chistes. Pues ya han empezado los chistes, aunque maldita la gracia los chistes, porque estamos hablando de segunda quincena de julio. La gente está yéndose de vacaciones en los que se van la segunda quincena. Aquí tenéis a Clipo diciendo, this is fine. Este es el famoso meme del perro en la casa ardiendo, pero con Clipo. En realidad, Clipo debería decir, parece que tienes un pantallazo azul. ¿Quieres que te ayude? Y luego tocaría con su extremo del clic. Cloc, cloc, cloc. Qué molesto, Clipo. La gente, todavía la gente echa de menos a Clipo. Y luego hay un montón de chistes que me imagino que para cierto sector ultra sensibilizado con las cuestiones raciales, dicen, estos son los empleados de IT justo ahora. Bueno, el chiste es que todos los empleados de tecnologías de la información son indios. Entonces, se ve que dicen que los indios están bailando en lugar de estar dando soporte. Pantallazo azul en la esfera de Las Vegas. Esto es una recreación, ¿eh? Esto no es real. Pero bien podría ser real. Por supuesto, haciendo sangre con Joe Biden, diciendo, I'm sick. Estoy enfermito. Aquí tenemos a John Malkovich en una serie penosa de Netflix, diciendo que le den a Microsoft. Ingenieros de Microsoft justo ahora, brazos en jarras y mirando el rack con cara de estupefacción. Bueno, amigos, esperemos que se recuperen pronto y que los daños económicos sean mínimos y por supuesto que no vaya a más. Pero esto es lo que tiene la tecnología. Un mundo cada vez más complicado, un mundo cada vez con más seguridad, con más ciberataques y donde un pequeño parámetro puede desatar. El caos.